Desde hoy la Biblioteca de Loranca formará parte de la red de bibliotecas de Fuella Brada. Nuestro municipio cuenta ya con siete bibliotecas a las que se unirá esta situada en la Junta de Distrito de Loranca... ...que comenzará con 16 volúmenes e incorporará otros 5.000. Por su parte el alcalde de nuestro municipio, Manuel Robles, ha querido destacar la importancia de tener tantas bibliotecas en nuestro municipio. Quiero destacar también que somos la ciudad de cerca de 200.000 habitantes, que tenemos la ratio, la mejor ratio de toda España en cuanto al número de bibliotecas. Hay que tener una biblioteca por cada 28.000 habitantes, no hay parangón en esta situación y eso tiene el valor añadido de la importancia que nosotros damos a la lectura... ...que damos a las bibliotecas públicas y que me parece que es una apuesta lógicamente por la cultura en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!